Y está en comunicación telefónica, perfecto, lo hemos hecho esperar al profe. Está en comunicación telefónica el profesor Eric Torres, profe, gracias por aceptar nuestro llamado, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto poder conversarlo contigo, un saludo a todos los hinchas del lugar. Profe, me imagino que ha sido muy distinto, ¿no? Esta semana de trabajo iba a ser distinto, ¿por qué? Porque se consiguió un triunfo de visita, que era lo que le estaba faltando a ahogarte para ser protagonista, ¿no? Sí, por lo tanto los chicos jugaron muy bien, ¿no? Hicieron una muy buena presentación, creo que incluso el mercado puede ser más amplio, pero lo importante es que el equipo supo manejarse, ¿no? Teniendo en cuenta que este es un plantel muy corto, hemos dejado 15 jugadores a jugar con Trujillo, ¿no? Y te da una demostración de lo que quieren los chicos, de lo que aspiran, ¿no? Nosotros, gracias a Dios, en los últimos, en los últimos nueve puntos, hemos hicimos siete. Sí. Y es muy importante para habernos acomodado en la tabla, ¿no? Estamos a tres puntos en el acumulado de chancas, pero con un partido menos. Claro. ¿No? O sea, y eso nos permite tener un espacio, ¿no? Para poder seguir creciendo, ¿no? Teniendo en cuenta que ahora jugamos de local y tenemos que sumarle a tres, y nos volvemos mucho más arriba, ¿no? Claro. Este es el partido, como le decía, que podría ser el que catapulte al Ugarte, a la parte alta. Obviamente que depende de otros resultados, pero Ugarte tiene que hacer lo suyo, profe, ¿no? Sí, no. El que nosotros en la acumulada tenemos 26, chancas tiene 29. Claro. Y nosotros tenemos un partido menos. Ajá. O sea, de los que están arriba, aquí tenemos un partido menos, es Santos y nosotros. Claro. De ahí todos los demás tienen un partido más, y eso te da un plus, ¿no? Y teniendo en cuenta que nosotros no nos sirve de nada, como de a tres habiendo ganado de visita, ¿no? O sea, ese es el tema de ganar en casa. Sabemos que la situación partió duro, complicado, con un rival que creo que es uno de los que mejor se reforzó, ¿no? Para el clausura. Claro. Y ellos también la tienen clara, puesto que ellos están en el puntaje, en el torneo, que ellos están abajo de nosotros, ¿no? Cierto. Ahora, profe, lo del plantel corto, ¿se han recuperado algunos? ¿Van a volver algunos? Porque tenemos bajas también, ¿no? No, seguimos igual. O sea, nosotros somos un plantel de 20 jugadores, ¿no? O sea, mucha gente quizás no sabe de ese tema. Hay 20 jugadores, de los 20 son tres arqueros. Uh-huh. Y hoy ya tenemos, ahora tenemos dos suspendidos. Sí, pues. Vuelven los otros dos suspendidos. O sea, seguimos teniendo 15. Uh-huh. No, y eso, ojalá la gente lo entienda y lo valore, ¿no? En el tema de que los chicos se hacen un esfuerzo bastante grande, puesto que es complicado afrontar un plantel bastante corto porque tienen que seguir para adelante los chicos, ¿no? Trabajando bastante bien, pero no tenemos lesionados graves ni nada, por decir, que es el tema de Martín, ¿no? Esta semana que viene ya debe incorporarse normalmente al trabajo, ¿no? Claro. Así que, grande y trabajando, ¿no? No hay otra cosa. Sí, 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 profe. Y como usted dice, ojalá que la población sepa valorar lo que está haciendo este reducido grupo de jugadores poniendo a lugar tenuamente como protagonista. Eh, profe, ¿hay algo que le preocupa el conjunto de los chancas? Sí, yo como te dije, los chancas es el equipo que más refuerzos llevó para este torneo, ¿no? Ajá. Llegó Ceballos, de acá se fueron dos chicos para allá. Sí. No, se refuerzo a su línea. Pero lo hace que ese hombre va muy complicado y muy duro y también es un equipo de altura. No como nada acá, pero también sabe jugar, ¿no? En ese tema, así que sabemos lo que vamos a afrontar, ¿no? Así que por eso estamos preparando. Claro. Y felizmente, digo, afortunadamente hoy van a tener también un partido de práctica en el mismo estadio donde se va a jugar. Eso es positivo, profe, ¿no? Para el grupo. Sí, sí, lo bueno es que vamos a hacer un partido de práctica ahora con la una, ¿no? Una práctica. Así que eso nos ayuda a propiciar el campo, ¿no? Que es muy importante para eso en el terreno que jugamos, ¿no? Que muchos chicos ya no lo conocen, los nuevos no lo conocen mucho el campo. Así que hay que aprovechar ese momento. Claro. Qué buen momento que está pasando Bernal, lo de Trauco también es importante, lo de David, la profe. En fin, seguro que usted no quiere personalizar, pero es bueno siempre resaltar ese momento que viven estos muchachos, ¿no? Sí, está jugando muy bien todos en general. El plantel allá, no sé, tuvimos tres, cuatro claras, ¿no? Eso te da una buena idea de cómo lo afrontó el partido del equipo. Jugó, presionó, dejó una muy buena impresión, ¿no? Y el momento que rescato es que es un plantel muy corto, ¿no? O sea, de los 20 jugadores que tenemos, todavía tenemos a Pedro lesionado, no puede jugar. Bueno, pues hay que ir a la cárcel, ¿no? Y hay que seguir para adelante. Yo valoro mucho el esfuerzo de los chicos, que la gente entiende este tema, ¿no? Claro. Prácticamente, no puede haber muchas variantes, no puede haber, porque no hay. Claro. Profe, el llamado al público, al aficionado, para que los apoye el día domingo. No, invitar a la gente, invitar a la gente y decirle que uno tiene que hacer sentir su localidad fuerte, ¿no? Invitar a la gente, entender que todos están haciendo un esfuerzo grande para que esto camine de la mejor manera, ¿no? Los chicos están entregando todo lo mejor, ¿no? Están dando siempre lo mejor. Y como te dije, gracias a poder sumar de los últimos nueve puntos, hacemos siete, ¿no? Dios quiera que no haya llegado el domingo y otra vez volvemos a saltar arriba, ¿no? Luego ya se afrontan los partidos que vienen. Pero tenemos todas las sesiones claras, intactas, ¿no? Y eso creo que es mérito de los muchachos, ¿no? Y eso es lo que quiero que entienda la gente y que los chicos se sientan respaldados por su público, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Porque esto... Este es un grupo prácticamente nuevo para el que os va. Prácticamente nuevo. Y decirles que sientan a la ocasión, invitar a la gente, ¿no? Que vayan a alentar a su equipo, porque es el equipo, ¿no? Es el equipo acá del pueblo, de PUN. Y invitarlos, ¿no? Del día domingo a las tres de la tarde. Correcto, profesor. Muchas gracias. Hasta cualquier momento, ¿eh? Un gusto, Jesús. Un saludo a todos. Perfecto. Con nosotros, el profesor Eric Torres, director técnico del conjunto de la Franja Cruzada. Hay que valorar todo lo que dijo, ¿no? Hay que tomarlo, hay que analizarlo, ¿no? Este grupo con tan pocos jugadores está haciendo buena campaña. Está ahí cerca a la posibilidad de ingresar a cuarto lugar, que es lo que se espera que se consiga esta semana.